CREED EN SUS PROFETAS Sábado 4 de noviembre 2023 Eclesiastes 1 Búsqueda del sentido de la vida Las palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su duro trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, pero la tierra siempre permanece. El sol sale y el sol se pone. Vuelve a su lugar y de allí sale de nuevo. El viento sopla hacia el sur y gira hacia el norte. Va girando de continuo y de nuevo vuelve el viento a sus giros. Todos los ríos van al mar, pero el mar no se llena. Al lugar a donde los ríos corren, allí vuelven a correr. Todas las cosas son fatigosas y nadie es capaz de explicarlas. El ojo no se harta de ver ni el oído se sacia de oír. Lo que fue, eso será. Y lo que ha sido hecho, eso se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de lo que se pueda decir, mira, esto es nuevo. Ya sucedió en las edades que nos han precedido. No hay memoria de lo primero ni tampoco de lo que será postrero. No habrá memoria de ello entre los que serán después. Yo, el predicador, fui rey de Israel en Jerusalén y dediqué mi corazón a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Es una penosa tarea que Dios ha dado a los hijos del hombre para que se ocupe en ella. He observado todas las obras que se hacen debajo del sol. Y he aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede completar. Yo hablé con mi corazón diciendo, he aquí que yo me he engrandecido y he aumentado mi sabiduría más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y conocimiento. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y el conocimiento, la locura y la necedad. Pero he entendido que aún esto es conflicto de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha frustración y quien añade conocimiento, añade dolor. El conflicto de los siglos. Capítulo 35. ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? El profeta Isaías describe el terrible engaño que seducirá a los impíos y les hará creerse al amparo de los juicios de Dios. Hemos hecho pacto con la muerte y con el infierno tenemos hecho convenio. Cuando pasar el azote cual torrente no nos alcanzará porque hemos puesto las mentiras por nuestro refugio y entre los embustes nos hemos escondido. Isaías 28 15. En la categoría de personas así descritas se encuentran los que en su impenitencia y obstinación se consuelan con la seguridad de que no habrá castigo para el pecador, de que todos los miembros de la humanidad, por grande que sea su corrupción, serán elevados hasta el cielo para volverse como ángeles de Dios. Pero hay otros quienes de modo mucho más aparente están haciendo un pacto con la muerte y un convenio con el infierno. Son los que renuncian a las verdades que Dios dio como defensa para los justos en el día de congoja y aceptan el falso refugio ofrecido en su lugar por Satanás, o sea, los acertos mentirosos del espiritismo. La obsecación de los hombres de esta generación es indeciblemente sorprendente. Miles de personas rechazan la palabra de Dios como si no mereciese fe, mientras aceptan con absoluta confianza los engaños de Satanás. Los incrédulos y escarnecedores denuncian el fanatismo, como lo llaman, de los que luchan por la fe de los profetas y de los apóstoles y se divierten ridiculizando las solemnes declaraciones de las santas escrituras referentes a Cristo, al plan de la salvación y a la retribución que espera a los que rechazan la verdad. Fingen tener gran lástima por espíritus tan estrechos, débiles y supersticiosos que acatan los mandatos de Dios y satisfacen las exigencias de su ley. Hacen alarde de tanto descaro como si en realidad hubiesen hecho un pacto con la muerte y un convenio con el infierno, como si hubiesen elevado una barrera insalvable e indestructible entre ellos y la venganza de Dios. Nada puede despertar sus temores. Se han sometido tan completamente al tentador. Están tan ligados a él y tan dominados por su espíritu que no tienen ni fuerza ni deseos para escapar de su lazo. Satanás ha estado preparándose desde hace mucho tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén. De seguro que no moriréis. En el día que comieréis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3, 4 y 5. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El profeta dice, Y vi tres espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado, a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 13 y 14. Todos menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en ese engaño. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal, y sólo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Dios el Señor dice, También pondré el juicio por cordel, y la justicia por plomada, y la granizada barrerá el refugio de mentiras, y las aguas arrebatarán vuestro escondrijo. Asimismo, vuestro pacto con la muerte será anulado, y vuestro convenio con el infierno no quedará en pie, cuando pasar el azote, cual torrente, vosotros seréis hollados de este invasor. Isaías 28, 17 y 18.